Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, rena, atenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ella le ponte pa' mi, follow me, do you live for me Yo estoy pa' diga, tú estás oliva, no me tuvimos de los que le decimos De TikTok, conmigo esa gata se escapó, yo en su casa en medio de los motos Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión, tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamá en mi decisión Solo dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, ya apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, desde esta va a jugar, y yo quiero contigo y tú querés conmigo. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, yo tu rapi, gata, tú estás only, mándame tú y mueve lo que desea, me vestí todo, con mi voz a gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote, al oído y viéndome, y yo la sigo enamorando, regalando, tú te vas comprando, lo guste más que te quieres, ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo te vas volando, ya estás sola, tú prefieres, ven y dame un chance, pa' guayarte, allá vamos a mojarte, todas las partes. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, el día le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, yo tu rapi, gata, tú estás only, mándame tú y mueve lo que desea, me vestí todo, con mi voz a gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor. Ya tú sabes quemé, ya tú sabes quemé, el deseo, fue alons, la materna, la rompiría para Santa Merida, que te estás conmigo, no te va a pasar na Pues dije, yo en la cena, por la verde y al mar, Digo que no es contigo y tú vienes conmigo, dime si se da